Hola Hola Perfecto Entonces, vamos a simplificar el circuito con comportamientos universales Tenemos aquí A Esto es B Esto va a ser C Esto de aquí va a ser D Vamos a simplificar un poquito poco Para saber que esta pasada Entonces El primero que vamos a simplificar va a ser esta Horda por aquí Voy a intentar publicar diferentes colores Para que no haya problemas Vamos a hacer puras nants Porque nants Son muy populares Entonces Estamos haciendo Una or Con nants Entonces, recordémonos que tienen una topología muy rara Si ven como videos de otras personas en internet Van a decir que parece una navecita No se que forma lo ven ustedes Pero si les funciona la forma de la navecita Está bien Esto va a ser A Y esto va a ser B Es el sabor que veíamos ahí Lo siguiente que vamos a hacer con otro color Es esto Es esto de aquí Esto es A Esto es A Esto es A Esto es muy sencillo Esto es A 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 ¿Vale? Increíble Esto es A 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 Comercial United Airlines, ahora que busque United Airlines, siguiente tenemos una nota, oh, perdón, aquí le dio una nota, perdón, me va, entonces la primera nota que yo dibujé pertenece a la ANT, la segunda nota que yo dibujé es el de la compuerta, ¿vale? De la compuerta nota, y finalmente nos falta el orden final, que nos dejamos encerrarlo, para que todo coincide con los colores, y pues, ah, me gusta el mouse, simplemente sería, ahora por aquí, y viene desde el tabletote, ahora, ustedes me van a decir, ¿puedo eliminar alguna de las compuertas que tienes ahí al lado, de las notas, únicamente estas? La respuesta es, puedo eliminar dos de ellas, ¿por qué? Porque, si se fijan de aquí, es un mismo alimento y ya, solamente puedo eliminar de ellas y me quedo con una, ¿vale? Porque me quedaría un doble negado, y con eso, ¿qué me quedaría? Efectivamente con, con ANT, ¿verdad?